hola qué tal bienvenidos a continuación mostraré cómo descargar el programa advanced ip scanner nos dirigiremos a este enlace esperamos a que cargue damos clic en descargar una vez descargado el archivo ubicamos en nuestra carpeta de descargas donde ustedes hayan puesto la ubicación de sus descargas y damos clic derecho ejecutar como administrador esto es una versión portable o instalable entonces elegimos el idioma de nuestra preferencia y damos clic en aceptar aquí yo lo voy a ejecutar nada más no lo voy a instalar una vez ejecutado se nos abre esta ventana o interfaz del programa bueno entonces para qué sirve advanced ip scanner este programa nos sirve para escanear todos nuestros dispositivos de nuestra subred por ejemplo aquí vamos a escanear de la 1.1 hasta la 54 para ello le damos explorar entonces ahí él comienza a buscar todos los dispositivos que estén conectados y aquí vemos el proceso de carga como podemos ver hay uno dos tres cuatro cinco dispositivos conectados este nuestro repetidor que es administrable administrable y ésta sería nuestro router principal si queremos escanear otra subred por ejemplo la 0.1 le damos explorar obviamente no estamos en un rango de subred de 0 no nos va a salir nada dependiendo de su configuración de nada dependiendo de su configuración de su red esta opción nos permite explorar la subred de clase c la subred de clase c la que empieza con dos veintitrés punto dos cincuenta y cinco además de que nos ayuda a ver qué dispositivos están conectados eso también nos permite entrar al móvil que es administrable y bloquear algunas personas que estén conectados o que nos hayan sacado la clave es una herramienta muy potente muchas gracias por esperar en vídeo